Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, tarde plena de zona en la ciudad de Mar del Plata. Qué lindo empezar la semana así, pero las malas noticias que tenemos es que no va a ser toda la semana así. Ojalá fuera. Hay que disfrutar porque tanto hoy como mañana se esperan temperaturas realmente muy agradables. Incluso, más allá de que mañana se dice o se indica una probabilidad de lluvia durante todo el día, vamos a ver si se efectiviza o no, ya empezando por algunos chaparrones para la noche de hoy. Si ayer tuvimos una tormenta eléctrica que se dio por la tarde-noche, después un poco más a la noche, pero más pasajero. Acá parece que va a transitar durante todo el martes y después una baja notoria en la temperatura máxima que va a llevarnos a un miércoles de 11 grados de máxima. Bueno, vamos a ver cómo transita también todo esto durante el fin de semana, porque siempre decimos lo mismo, después va cambiando la historia a medida que avanza, en este caso, las jornadas. Bueno, un día lunes de una semana particular, una semana de muchas definiciones, sobre todo para lo que está sucediendo en estos momentos con la primera nacional. Claro, en el camino tenemos selección argentina, ya con los jugadores que han arribado al país para estar jugando el jueves. Además, se dieron a conocer días y horarios de los partidos siguientes, que ahí Argentina, después de esta doble fecha que afrontará ahora, tendrá una doble fecha con Brasil y Uruguay, que promete una manera de cerrar el año realmente extraordinaria, con dos equipos muy competitivos, con Brasil, que siempre es jugar con Brasil y querer ganarle, como se ha hecho en Copa América y demás. Y también, por supuesto, el Uruguay de Marcelo Bielsa, que también es un desafío siempre enfrentar a la selección charrúa. Bueno, una buena manera de ir subiendo la vara de a poquito para el seleccionado argentino. Pero, más allá de que eso va a suceder en el transcurso de la semana, con el partido de la selección el jueves, tenemos un montón de cosas en el camino. Primero porque, por ejemplo, es semana de Copa Argentina. Aprovechando la fecha FIFA, se van a jugar varios partidos de Copa Argentina a lo largo de la presente semana. Y después, porque el fin de semana, entrado el fin de semana, domingo y lunes, que además es feriado, de la semana próxima, se va a definir la Primera Nacional. Se va a definir todo en la Primera Nacional. Algunos equipos ya matemáticamente han sacado pasaje al reducido. Eso le pasa, por ejemplo, al próximo rival de Aldo Sibia, Ferro, que viene de presentarse y de empatar con Riestra en condición de visitante. Y ese puntito ya le sirve al verde para asegurarse un lugar en el reducido. Queda una chance para Riestra, que es el único que no lo aseguró. Pero ya los que están en reducido y los que están clasificados en la zona B, en la que juega Aldo Sibia, están en un 95%. Después está la situación de Aldo Sibia. ¿Quién iba a decir, a principio de temporada, por más magro que haya sido el desenlace en la primera categoría del fútbol argentino, que terminó con el descenso? ¿Quién iba a decir que en base al mercado que se había hecho, al trabajo que empezó temprano, Fernando Quiroz, al frente del equipo, y que uno decía, vuelve TT, vuelve la confianza de la gente, la confianza que le tuvieron hasta donde pudieron, porque los resultados después mandaban al rendimiento también. Y evidentemente no era solo culpa de TT, ¿no? Porque con los cambios de entrenadores, los jugadores, algunos siguieron rindiendo en bajo nivel, tenía que ver con un tema distinto. Pero en esa previa, ¿recuerdan en ese noviembre, diciembre del año pasado, donde ya empezaron a trabajar, a conformar el plantel, el equipo? ¿Quién iba a decir que iba a terminar peleando por no entrar en el puesto 17-18? Me parece que es algo fuera de cualquier plan. Porque incluso el hincha de Aldocibi decía, bueno, vamos a pelear, obviamente que todos repetían constantemente, que a mí me parece que eso es una mochila que se van cargando solos, ¿no? Si bien está, venís de primera y lo primero que vas a decir es que querés volver a primera, porque es el cassette lógico, es una mochilita que te vas cargando solo porque no había uno de los protagonistas en Aldocibi que no dijera que iban a pelear arriba y que iban a ir por el ascenso y que querían meterse en el reducido e ir por el ascenso, incluso pelear por el ascenso directo, algún que otro más osado, ¿no? Y la verdad que eso es muy difícil. Termina hoy Aldocibi con 34 puntos. Tratando de ver todavía si no tiene que protagonizar un partido de ese empate para no jugar la promoción y se podría dar un partido de ese empate que lo puede perder, como cualquier partido de fútbol, y que encima después tenga que jugar el desempate para tratar de no perder la categoría. Yo creo que tiene todas las de ganar. Un punto necesita, un empate necesita contra Ferro para poder salvar la categoría, lograr la permanencia. Pero va a estar ahí, porque además, como bien dijimos, desde la semana pasada se juega todo a la misma hora, va a estar ahí el miedo de que Tristán Suárez gane, que no te salga el partido que tenés que hacer y que la cosa se emparde. Acá no cuenta la diferencia de gol, no cuenta los partidos ganados, no cuenta nada. Si empatás en puntos, tenés que jugar un partido de ese empate. Así de simple y sencillo. No cuenta absolutamente ningún otro apartado estadístico de la temporada. Tenés que jugar el partido de ese empate. Y eso es un problemón también. Pero bueno, quizás hasta perdiendo Aldocibi mantenga la categoría. ¿Por qué? Porque si Tristán Suárez empata y Aldocibi pierde no pasa nada, Aldocibi permanece. Incluso si pierden los dos, Tristán Suárez visitando estudiantes de caseros y Aldocibi con ferro, todo quedará igual y Aldocibi le sacará tres puntos de ventaja a Tristán Suárez, que tendrá que ir a jugar para mantener la categoría un partido más en definitiva. Pero bueno, en lo estrictamente deportivo, un empate en el contexto que venía el tiburón frente al Deportivo Maipú, en condición de local, mostrando un poco más de rebeldía. Le falta fútbol, pero por lo menos tuvo un poco de coraje, de rebeldía, de tratar de ir a buscarlo un poco más. No fue la misma actitud, por supuesto, que tuvo contra Riestra en ese partido. Bueno, contra el tercero, ir y lograr un empate y encima después de ir perdiendo, me parece que termina siendo un saldo positivo. Claro, le servía ganar. Ganaba y lograba la permanencia. Llegaba a la última fecha, al último partido, recontra tranquilo. Pero bueno, la situación de Aldocibi es esa. Hace 10 partidos que no gana el equipo que ahora dirige Mariano Charlier. Y digo, y aclaro, que ahora dirige porque los 10 partidos no fueron con Charlier, sino que solo es este último tramo, sino que viene de larga data la cuestión. Tanto tiempo sin ganar en un torneo de estos te sumerge, te obliga a pelear ahí abajo. Que es una situación altamente incómoda. En ese contexto, Aldocibi ayer tenía en cancha 9 jugadores inferiores. Empezó el partido con 9 jugadores inferiores. Y si fuera por... Viste que siempre citamos ese contrapunto, esa contradicción que tiene el hincha en líneas generales de decir que pone a los pibes. Pone a los pibes, pone a los pibes, pone a los pibes. Cuando pones a los pibes, aunque la situación sea compleja como ahora, te dicen, pero ¿cómo van a poner a los pibes si te estás peleando por mantener la categoría? Nunca hay una situación ideal para los pibes. A no ser que tengas un equipo como el City y estés ganando todos los partidos 4 a 0. Entonces ahí sí, metés los pibes, los pibes se foguean tranquilitos, sin ningún tipo de responsabilidad. En la primera nacional no hay circunstancia fantástica para que debuten los pibes. Después podés elegir ponerlo con un 5 a 0 en contra, o ponerlo en un partido que estás peleando y que pueda marcarte la diferencia. Pero Aldo Sibia apuesta a las categorías inferiores. Termina jugando con eso. Ayer no jugó Ian Escobar, que me parece que tenía ganas de irse de vacaciones antes de tiempo, y después en una gresca que se armó, el único que no entró en el suplente prácticamente, se armó una gresca y pum, le sacaron tarjeta roja. Está listo, no juega más el resto del campeonato, tampoco va a poder hacerlo Santiago Laquidaín, que ha llegado a la quinta tarjeta amarilla, y eso son condicionantes para el partido contra Ferro del próximo domingo. Después ha logrado la permanencia, después de mucho trabajo y de mucho batallar, Círculo Deportivo Otamendi, empatando 0 a 0 con un Liniers, al cual le queda solamente un partido en esta temporada. A Círculo le quedan dos, y ya las matemáticas al conjunto bahiense no le dan. Círculo logra la permanencia para el próximo torneo federal, y esperemos que en algún momento pueda pelear un poco más arriba. No pretendo que vaya a pelear el ascenso, sino empezar un proceso donde salga de esa lucha del fondo todo el tiempo, y pueda empezar a perfilar una posibilidad de estar a mitad de tabla, de no terminar urgidos los campeonatos como le ha pasado. Pero bueno, ahora el equipo de Damián García se saca esa mochilita de encima, y va a tener un par de partidos para cerrar la temporada, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Alvarado, ya con la categoría salvada, tiene un partido contra Defensores Unidos de Zárate el lunes que viene. El plantel está descansando, y recién vuelve mañana a los trabajos propiamente dicho. Hicieron un entrenamiento a la vuelta del partido donde no jugó nada bien, y terminó cayendo 2 a 0 con Brown de Puerto Madryn. Hicieron un trabajo a la vuelta de Puerto Madryn, se bajaron y se pusieron a entrenar, como para dejarles en claro, el técnico no le gustó nada a lo que vio Pancho Martínez. Y bueno, después de un par de días libres, van a tener la última semana del año intensa, antes del partido que tienen que afrontar contra Defensores Unidos de Zárate, en una zona que quedó al rojo vivo. Acá sí que es un lío bárbaro, hay muchos clasificados, agropecuario, almirante Brown, San Martín de Tucumán, estudiantes de Río Cuarto, hasta ahí todo bien. Después, en 3 puntos tenés 6 equipos, y todo puede cambiar con un partido que ganen o pierdan, y a partir de ahí ver cómo se encarrila la cuestión. También en la zona del descenso, ya Flandria, después de empatar 0 a 0 con Cadu, sabe que o desciende o juega la promoción, no zafadeza el Canario. Y Santelmo, que perdió con Güemes, tendrá que dirimir con Almagro, que ganó y se despegó un poquito, gran victoria de Almagro contra Patronato, tendrá que definir si alguno de los dos entra ahí en la lucha con Flandria. Flandria lo puede pasar a Santelmo y mandarlo al descenso en la última fecha, y Almagro ahí se salvaría, porque ya no le darían los puntos. Pero depende mucho de lo que hace Santelmo en todo este enroque. Ya quedaron 3 equipos en la definición, la victoria de Brown de Puerto Madryn el viernes pasado, ya lo hizo salvar la categoría. Ya está ahí, no hay nada más que hacer en definitiva. Vamos a ver cómo se resuelve todo este tema de las clasificaciones, porque va a suceder todo eso recién el lunes que viene. Hoy, uno de los temas centrales es el debut de Peñarol en la Liga Nacional de Básquet. Lo va a hacer contra Oberá, tenis club. No va a tener todavía a Al Thornton una pieza clave, sigue jugando en Olimpia de Uruguay, y veremos qué empieza a mostrar en su debut oficial en Liga Nacional como entrenador de esta competencia para Mariano Rodríguez, además del debut de un montón de jugadores nuevos que se han incorporado a esta versión del Mil Recitas que veremos a lo largo de la temporada. La Liga siguió, tenemos un montón de cuestiones para comentarte, un poco de los partidos de ayer, y en materia de básquetbol también se cerró el cuadrangular, el Final Four de la Liga Federal Femenina. Un terrible torneo. Terminaron todos empatados, llegaron a la última fecha con un partido ganado y uno perdido todos. Y en el primer partido que se jugó, ya Peñarol quedó sin chance de ser campeón, antes de jugar su partido. Igual lo perdió por un punto al último encuentro, y terminó en la tercera colocación de este Final Four, de esta Liga Federal Femenina que se disputó en el microestadio Domingo Robles de Mar del Plata. También tuvimos campeona a Solana Sierra, se sacó la mufa, la tercera era vencida, dice el famoso dicho. Así fue, tercera final contra Martina Capurro Taborda, y primera vez que le puede ganar en este año, en este año, ya la había ganado el año anterior, pero en un contexto de cuarto de final. Ahora se habían enfrentado tres veces en el 2023, y las tres fueron para definir un torneo. En este caso, por primera vez de esos tres partidos, la moneda cayó del lado de Solana, que tuvo un partido extraordinario, solidísimo, y le permitió entonces quedarse con esta muy buena coronación, pensando en lo que viene. Ya tenemos a Horacio Ceballos y Marcel Granoliers en materia de tenis, en los cuartos de final del Master 1000 de Beijing. Empieza el ATP de Buenos Aires, el Challenger, uno de los torneos más importantes que se juega en la Argentina, y ahí lo tenemos a Francisco Comezaña, al Mar Platense, así que también es una semana intensa en ese sentido. El miércoles 11 se juegan los dieciséisavos de final del fútbol de Mar del Plata. Sí, con este clima que no va a ser muy bueno para el miércoles. Esperemos que la lluvia no sea tanta mañana, así no empezamos a complicar el desarrollo. Pero se juegan dieciséisavos de final, que se llaman así, porque es la parte previa a los octavos. En realidad son dos partidos solamente, que son los que vienen de la revalida, y se suman a los octavos, los que ganen, por supuesto. Y después ya el domingo 15, el Día de la Madre, a la mañana, se van a jugar los partidos de octavos de final. Sí, eso ya está definido por la Liga Mar Platense de Fútbol. Bueno, una vez que terminen los partidos de revalida, se acomoda todo el fixture para los octavos de final, pero entramos en el tramo decisivo del torneo Emiliano Dibu Martínez, que organiza la Liga Mar Platense de Fútbol, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, hemos tenido cierre también de campeonato para MDQ06 Hockey Club en materia de hockey. Cerró la Copa de Plata. Por ahora cerró su año deportivo. ¿Están viendo qué van a hacer? Porque estamos a 9 de octubre. Falta un montón todavía para final de año, digamos. Y este año el torneo metropolitano terminó demasiado pronto de lo que habitualmente termina. Generalmente termina en noviembre, primeros días de noviembre o mediados del mes 11 del año. Pero bueno, la historia cambió en ese sentido y veremos qué sucede. Hemos tenido también clasificación a cuartos de final de los Pumas en el Campeonato Mundial de Rugby. Una muy buena victoria contra Japón que le permite estar entre los ocho mejores del planeta. Y sí, y con la ilusión de seguir avanzando. Veremos si esto se da o no. Está confirmadísima la delegación argentina que va a viajar a los Juegos Panamericanos. Estamos a nada de que empiece la máxima cita deportiva para nuestro país. Y tenemos en total, yo diría, 30 deportistas de Mar del Plata. 32 en total, porque hay uno que va en reserva como jugador reserva por si hay alguna lesión o algo, pero no está en la competencia oficial. Y tenemos, por supuesto, algunos adoptivos. Tenemos que siempre, tenemos muchos deportistas que entrenan en el Mar del Plata, pero no son marplatenses de nacimiento. Tenemos muchos en natación y en atletismo, los deportes madres del olimpismo, sin duda alguna. Pero tenemos un poco de todo. Después te voy a repasar la lista de quienes van a estar compitiendo en representación de la ciudad de Mar del Plata a lo largo de estos Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, en definitiva. La verdad que es un montón lo que tenemos, tanto que hasta allá tenemos a un boxeador de Mar del Plata que va a pelear en Chile el sábado que viene. Que va a cruzar la cordillera para tener una nueva presentación profesional. Uno que pelea más afuera que adentro, pelea más en el exterior que en la Argentina. Hablamos de Gonzalo Manríquez, que va a estar peleando también. También se ha confirmado defensa de título sudamericano para Matías Leiva a mediados de noviembre. Falta un montón. Por eso simplemente lo voy a decir y voy a esperar que pase el tiempo. Porque después en el boxeo argentino todo puede cambiar. Y después te voy a contar la historia de Franco Sotelo, Franco Gualdemar Sotelo. Un boxeador que estuvo varias veces peleando en Mar del Plata, que en tres semanas peleó dos veces y bajó notablemente de categoría. Pero demasiado. Perdió, o sea, pasó de pelear en 66 kilos a pelear en 58. Y lo medicaron para que dé el peso. Y después de la pelea quedó internado. Porque lo deshidrataron a un extremo que, entre los golpes y la deshidratación, no tenía líquido en el cerebro. Que es fundamental. Más los golpes, ¿no? La afectación de los golpes. Al parecer estaría bien, pero las cosas que pasan en el boxeo a veces, uno se pregunta dónde está el límite, ¿no? De ir a pelear por unos mangos, porque tampoco ganan fortunas, ¿no? Estamos hablando de una pelea, tampoco de índole y de gran cartelera internacional, claramente. Pero bueno, algunas cuestiones que estaremos hablando hasta las 7 de la tarde en el aire de la 99.9. Si vos te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo en el 223-564-0696, que es nuestra vía de comunicación por WhatsApp. Y donde podés dejarnos tu mensaje de voz o de texto. Pero siempre en WhatsApp, ¿sí? Ahí nos podés dejar tu mensaje. Si elegís dejarnos un mensaje grabado, lo podemos compartir aquí en el aire de la 99.9. Nos vamos a la pausa, 17.22. Ya venimos. Ahora, enterate de todo por la radio. Y en cualquier momento, enterate de todo por la web. marcadeportiva.com El deporte en su sitio.